Como sabrán recientemente se está intentando expandir el universo de la saga mediante, digamos, series animadas como Game of Thrones o Tours en vivo. Y la pregunta recae en si es bueno expandir el canon de la saga, digamos en las series animadas o en los tours como ya dije, o será mejor nada más dejarlo en las películas y sitios webs. Como he sabido, solo mi opinión, si es una opinión diferente, voy bien por ti. Aquí daré mi opinión sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en el canon de Jurassic Park. Empecemos con el tour en vivo de Jurassic World. No es mal idea que hagan un tour en vivo, está genial, me recuerda a lo que hicieron con Caminando con dinosaurios, estuvo muy chido. Hacer un tour en vivo de Jurassic World no está mal, pero lo malo es que quieren meter cosas que no dan que ver con las películas, mi opinión. Con eso me refiero a lo que se dijo en este podcast, lo dejaré ahí en la pantalla y lo dejaré abajo en la descripción para que ustedes mismos lo escuchen. ¿Quieren meter cosas que de verdad no tienen sentido? Yo quiero meter raptores en el desierto con bases militares. Altrodon, que de principio no estaba en la lista de Ingen, ni siquiera estaba en la lista de pies distintos de Isla Sorna. Seguro harán la de Jurassic Park de Game que dirán que fue un experimento fallido o algo al azar. O van a aplicarla del lago del matasaurus en Jurassic World Fallen Kingdom, que van a cambiar una ubicación nuevo en el canon para que tenga sentido de lo que ponen aquí. Y para acabar de fregar, supuestamente el tour en vivo ocurre a la par de los eventos de Jurassic World. Así que no sé cómo lo harán, pero tendrán que sacarse una justificación muy buena para explicar esto. Ahora hablemos de la tan esperada y aclamada Jurassic World Camp Catacus, la cual parte de un exponente del canon, contando la historia de cómo unos niños sobreviven al incidente de 2015 en Isla Nublar. Lo raro se quieren contar esa historia en 13 capítulos, lo cual se me hace una exageración, tomando en cuenta que las películas de Jurassic Park toman digamos un periodo de 1 o 2 días. Por lo cual no sé cómo es analógico que en 13 capítulos cuente una historia de 2 días o 1 día. Y esperemos que toman en cuenta lo que ya se hizo en el sitio web de Jurassic World, que básicamente introdujeron un montón de lugares que en la película no se ven. Así que no sería mal que en la serie introdujeran estos lugares y de paso mostrar especies que no se han visto en las películas. Esperemos que no metan cosas a lo menso. Cosas a lo menso me refiero a especies que no estaban en la lista de anime porque prácticamente esa lista continuó a todas las lagas a no poner más dinosaurios. En lugares nuevos, ubicaciones nuevas que no se habían mostrado ni referenciado en algún sitio web o película. Así que es mala idea expandir un universo de Jurassic Park. Digamos que la idea que tienen es buena, pero la ejecución es donde falla. Porque creo que se les olvida que ya establecieron muchas cosas con la campaña viral de Fallen Kingdom. La lista indie, los reportes, todo eso. Ya establecieron un universo con eso. Y meter más cosas como Campo Retail está muy de más en mi opinión. Sería meterle, digamos, más a la sopa. Pero resumido, esa sería mi opinión sobre actualmente cómo está el canon de Jurassic Park y cómo se ha trabajado. Así que si les gustó el video, denle a like, no les like, compartanlo, suscríbanse. Nos vemos después.